Lejos de ti mi vida no puedo estar Los días se me hacen largos cuando no estás Compartiendo mis triunfos y mis fracasos O simplemente cuando no estás conmigo Compartiendo mis triunfos y mis fracasos O simplemente cuando no estás conmigo Música He tratado de no pensar en ti un momento Pero cuando más lo intento más te recuerdo Amor mío, por ti me estoy muriendo Vuelve pronto a calmar mi sufrimiento Amor mío, por ti me estoy muriendo Vuelve pronto a calmar este tormento He tratado de no pensar en ti un momento Pero cuando más lo intento más te recuerdo Amor mío, por ti me estoy muriendo Vuelve pronto a calmar mi sufrimiento Amor mío, por ti me estoy muriendo Vuelve pronto a calmar este tormento Amor mío, por ti me estoy muriendo Amor mío, por ti me estoy muriendo